Hola, soy Marina Colinas, Product Manager de las herramientas financieras en Sajitaz y en este capítulo os voy a mostrar cómo podemos crear artículos compuestos con Inventory. ¿Para qué sirve esta funcionalidad? Sirve para agrupar artículos independientes y formar packs o cajas. Comenzamos desde la pestaña de artículos. Vamos a crear un artículo nuevo. Le llamamos Azulejo Cocina Luisa. Añadimos el SKU, o es el código del artículo que vamos a utilizar para los pedidos a proveedores. La unidad de medida, podemos añadirle también el color. En la información de ventas ponemos el precio de venta del artículo y en la de compra ponemos el precio de coste del artículo. Es el precio por el que lo compramos a nuestro proveedor. Añadimos descripción de ventas, que puede ser el mismo nombre y en descripción de la compra podemos poner la descripción que nos da el proveedor, su código de artículo, cualquier información que sea interesante para nuestros pedidos a proveedores. Elegimos el proveedor, si es que tenemos un proveedor único o lo dejamos en blanco si tenemos varios proveedores para ese artículo. Podemos añadirle la imagen del artículo. Y ya tenemos creado un artículo con su imagen. Vemos las existencias y ahora ya nos vamos a convertirlo en un artículo compuesto. Para ello ya tenemos creado anteriormente otros artículos. Pulsamos en nuevo y le asignamos un nombre para el artículo compuesto para nuestro pack o caja. En este caso le llamamos cocina zafiro blanca negra. Le asignamos un código para este artículo. También podemos añadir si queremos una imagen. Seleccionamos la unidad de medida. Aquí elegimos caja de 10 metros cuadrados. A continuación elegimos los artículos que van a formar parte del pack. Suelo de Gress. Ponemos la cantidad. Automáticamente se nos calcula el precio. Y añadimos un segundo artículo. Ponemos también su cantidad. Podemos seguir añadiendo artículos si queremos. Y si ya lo tenemos completo el pack. Podemos copiar el total del precio de venta. O modificarlo para, por ejemplo, redondear el precio. Lo mismo con el precio de coste. Añadimos una descripción si queremos especial para este artículo compuesto. Puede ser su nombre. Y pinchamos para añadir las distintas partidas que lo componen. En la descripción de compra tenemos que pensar en que sea una descripción que entienda nuestro proveedor. Con lo cual es interesante poner, por ejemplo, los códigos de la mercancía que incluye este pack. Podemos añadir color. Elegir un proveedor preferido. Y guardamos. Así finaliza la explicación de hoy de cómo podemos crear artículos compuestos con Inventory. Esperamos que os sirva de ayuda. Hasta el próximo ConceComo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!